El cerdo, la parte pierna es, o brazuelo, y aquí está con su cuerito y todo, ya está lavado, ya está mechado, mechado le llamo cuando con un cuchillo le hinco, lo voy hincando. Acá yo tengo 10 presas, ustedes lo pueden hacer a la cantidad que ustedes vayan a preparar, entonces yo tengo 10 presas un poco grandes porque a veces también se reduce al cocinar, aparte también porque les gusta a mi familia comer buena presa. Vamos a preparar un rato esto. ¿Con qué lo voy a aderezar? Acá tengo tausí, dos cucharadas de estas soperas de tausí, acá es mencí, también dos cucharadas y media de mencí, acá tengo dos cucharaditas de azúcar rubia porque lo voy a hacer tipo agridulce, tengo también dos cucharaditas y media de, en este caso tengo la pimienta entera, apenas media cucharadita de lo que es canela china, un cuarto cucharadita de esas de café, canela china y el estacionador chifa, es con las cucharitas esas de café, las más pequeñitas, media de canela china, un cuarto de estacionador chifa, aunque también hay este en líquido, lo pueden también utilizar. Acá tengo cinco dientes de ajo medianos y esta cantidad de raíz de kion. Acá lo voy a utilizar también con tres cucharadas de sillado, del común, los que venden en la tienda. Tengo una cucharada especial, también le voy a echar tres cucharadas. Como es agridulce, vinagre, voy a usar también cinco cucharadas de vinagre y tres cucharadas de aceite de ajonjolí. Pero como yo soy un poco más práctica, todo esto lo voy a licuar, como siempre les digo, para ahorrar tiempo y también que salga este, la textura un poco más fina y pueda untar todas las fresas, ¿no? Acá tres cucharadas de sillado. Entonces vamos a añadir lo que está licuado. Miren, licuado porque me gusta así, que quede bien, bien una, una salsa bien tersa, de tal manera que, a mi parecer, como dice el programa, a mi manera, eso hace que penetre bien en toda la carne. Porque si lo hago más grumosa, como que no penetra bien el sabor. Entonces yo siempre tiendo a licuar, para que quede una salsa más tersa, con la cual pueda untar bien todas las fresas. Entonces, sacar lo más posible de la licuadora. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la mano bien limpia, vamos a proceder a untar todas las fresitas que tenemos acá de la carne y de la carne. Y lo vamos a cocinar a fuego bajo, todo. Este va a ser como un asado a la cacerola, pero con estilo oriental. Entonces, acá lo voy a llevar a cocinar y luego ya les muestro la otra parte de la receta. Bajo a cocinar sin añadir nada de líquido. Primero, porque va a soltar su propio líquido. Eso que aún falta terminar la cocción del cerdo, ustedes le pueden añadir también un poco de líquido, en este caso ustedes vieran que falta. Por ejemplo, me sobró aquí en la licuadora a lo largo de la salsa, que siempre se queda. Entonces yo no lo voy a desperdiciar. Añado un poco de agua bajito bien. Y entonces esto lo añado. Si me faltara líquido. Florcitas de coliflor. Acá pueden ver. Acá tengo brotes de soya o no nacido con los brotes acá en Perú. No hay ningún problema que lo dejemos con la raíz o con las hojitas. Eso es, si comemos precisamente raíces, aquí está toda la nutrición también. Así que lavarlo bien nada más. Tengo bastones de pimiento, bastones de zanahorias peladas y cabecitas de cebolla china que están peladas. Todo esto para darle, aportar, como ustedes verán, una variedad de colores al plato. Esto también lo voy a servir como guarnición, acompañamiento. Aparte del arroz blanco con kion, que no tiene mucha ciencia. Solamente en vez de ajo, sofreían el aceite tajaditas de kion. Y eso es todo para el arroz. Ya está casi el punto de cocción. Yo lo que estoy haciendo es retirándole un poco de este caldo que ha soltado. Repito, no añadí nada de agua, es el mismo caldo que son todas las presas. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque pienso también hacer una salsita, una salsita con este mismo caldito. Acá toda la sustancia, el sabor. También les quiero decir que yo ya no añadí sal, no añadí sal, porque el azar que tenía ese ya era suficiente. Se empezó a dorar un poquito a su azar, las presitas, si lo pueden apreciar bien. Voy a empezar a retirar estas presitas. No quiero que se pasen más allá de punto. Entonces, voy a empezar por los bastones. Se van a demorar un poquito más en cocinarse. Habla que tenía también un poquito en la licuadora del caldito. Añado un poquito, como para que haga vapor. Voy a añadir las flores de coliflor. Tiene el pimiento. Para el final, dejo lo que es los brotes de no nacido. Y las cabecitas de la cebolla. Y como último, añado los brotes, o no nacidos, y las cabecitas de la cebolla. No recogí mucho las verduras. Lo que requiere es que haya soltado el cerdo a cocinarse. Lo vuelvo a regresar, porque con esto voy a hacer la salsita. Azúcar, pichadita que me da esta de té. Voy a dejar lo que de nerviosito. Lo vamos a espesar con un poco de chuño. Con esto voy a espesar la salsita. Hay dos opciones. Lo puede hacer también que se reduzca, pero mucho tiempo va a tomar hasta que se reduzca y espesa toda la salsa. Así lo vamos a añadir. Voy a añadirle acá dos cucharaditas de té, de vinagre blanco. Añadí el azúcar, ya está con la sal decía. Y ahorita empiezo a emplazar o servir el plato. Les muestro cómo queda, pero terminado. Ya saben, sé por qué haciendo mi manera. Ustedes en mi canal y compartan mi receta. Salsita, para hacerlo más atractivo, el trozo del cerdo. Ya cada quien le puede añadir más si lo desea. Y acá tengo ajonjolí tostado. También, poquito de ajonjolí tostado. Para una bonita presentación del plato. Como verán, hay colores variados, más atractivo el plato. Ya saben, dedito arriba si les gusta la receta, suscríbase a mi canal si hay colaboración a mi manera.